¿Qué es el misterio de la herencia? Como ya hemos avanzado, esta cápsula está dedicada al análisis de la obra de Island of Dr. Moreau. Aún así, primero de todo, es necesario hacer una introducción en el misterio de la herencia y el concepto de identidad del siglo XIX. Durante el siglo XIX, los intereses científicos se encararon hacia un campo de gran interés, la herencia. Los elementos que proporcionaban identidad y que caracterizaban las diferentes especies no eran conocidos y tampoco se comprendía cómo y por qué se transmitían de una generación a otra. Fue, pues, la curiosidad científica la que se dirigió a la investigación de la transmisión de las propiedades a las generaciones futuras. Diversos hallazgos convergieron para permitir el conocimiento del problema clave de por qué se transmiten los caracteres de una a otra generación. Quizá la primera contribución importante fue la observación realizada por Herman Foll y Oscar Herwig a finales de la década de 1870. Estos autores observaron que el espermatozoide penetraba en el óvulo y los núcleos de ambas células se fusionaban, combinando su contenido para dar lugar a una nueva célula, poseedora del material nuclear de las dos originarias. De forma casi paralela, en 1879, Walter Fleming observó que el núcleo contenía unas estructuras que se teñían de forma intensa con las tinciones utilizadas habitualmente en biología celular. Por tal característica, recibieron el nombre de cromosomas. En los años siguientes, Fleming y Eduard Fromm-Beneden observaron que los cromosomas se dividían para incluirse en cada célula obtenida de una mitosis. August Weissmann fue el primero a indicar que eran precisamente estas estructuras de fácil coloración las que transmitían la herencia y dio el nombre de cromatina a esta substancia. El substrato subcelular de la transmisión de la herencia quedaba, pues, identificado. Algunos años después de los experimentos de Weissmann, De Brice experimentó con plantas para determinar cómo se transmitían algunos caracteres fácilmente identificables, como el color de las flores. Su sorpresa fue importante cuando descubrió, en 1899, mientras revisaba la bibliografía para la edición de sus resultados, que un monje agustino de nombre Gregor Mendel había llegado casi a las mismas conclusiones con guisantes en un informe que había presentado en Brunner en 1865 y publicado un año después en las actas de la Sociedad de Ciencias Naturales. En los resultados que De Brice publicó en 1900, reconocía la contribución de Mendel y la daba a conocer de forma más amplia. De Brice no fue el único al que le ocurrió tal percance, ya que tanto en Alemania como en Austria, otros investigadores se encontraron en la misma situación. Todo ello no hizo más que reconocer la importancia de la base genética de la herencia. En los años siguientes, se estableció la relación entre cromosomas y herencia, pero aún quedaba por descubrir cuál era el sustrato químico de los procesos y cómo se realizaban estos, más allá del intercambio de cromosomas. Herbert George Wells, más conocido como A.J. Wells, nació en Bromley, condado de Kent, en 1866. Estudió biología en la Normal School of Science con el profesor Henry Huxley, un fervoroso darwinista y abuelo de Aldous Huxley, autor de la aclamada obra Un mundo feliz. Aldous Huxley era a la vez hermanasto de Andrew Huxley, premio Nobel de Medicina en 1963 por sus estudios sobre la transmisión nerviosa. Wells obtuvo su licenciación en biología en 1890 y dio clases en el Universal Tutorial College, hasta que decidió dedicarse a la literatura. Durante su vida, tuvo una intensa inclinación hacia la acción política, lo que no le impidió una importante actividad literaria. Wells escribió más de 100 libros e innumerables artículos que le proporcionaron una importante popularidad que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Wells ha sido considerado como uno de los creadores de la ciencia ficción junto al francés Jules Verne. Entre sus obras más conocidas deben recordarse The Time Machine, The Island of Dr. Moreau, The Invisible Man, The War of the Worlds y The First Man in the Moon. Quizás una novela más importante en el ámbito de la biociencia ficción es The Island of Dr. Moreau. No fue la única obra de Wells en este campo, pues también debería recordarse The Stolen Bacillus, de 1894, el primer relato en que se describió una situación de bioterrorismo que causaría profunda preocupación en el siglo XXI por la posibilidad de un ataque empleando microorganismos o sus toxinas sobre las grandes ciudades. Quizás por su formación en biología, Wells se interesó por el tema de la herencia, la evolución y la posibilidad de manipularla tal y como se muestra en la obra. En ella, su protagonista manifiesta de forma reiterada su interés sobre estos mecanismos y la posibilidad de humanizar a los animales a partir de ciertas intervenciones que no quedan muy claras en su novela, pero que se asocian siempre a dolor y a la llamada vivisección. En este caso, Wells se adelantó sin saberlo a situaciones que se plantearían con toda su plenitud muchos años después, con el advenimiento de la genética molecular y la posibilidad de introducir en unas especies las características de otras, las llamadas quimeras. Mucho se ha escrito sobre la relación entre la obra de Wells y Frankenstein de Shelley. Así, en el prólogo de una de las ediciones de la primera, Aldis escribe A pesar de que Wells era biólogo, el mundo de la genética no había progresado demasiado desde mediados del siglo XIX y la observación de la importancia de los ácidos nucleicos realizada por Mischer a finales de ese siglo aún se encontraba dentro del reducto de los científicos especialistas. Sin embargo, persistía un notable interés sobre las características intrínsecas de las especies que proporcionaban la identidad de cada una de ellas. Sin embargo, de nuevo, la obra transmite al público los problemas éticos de investigaciones de Moreau. Este considera que no existen límites ni barreras morales cuando se trata de la ciencia y defiende que para llegar al conocimiento deseado y realizar un estudio adecuado de la naturaleza, el hombre debe estar desprovisto de conciencia y de remordimientos. Como metáfora de esta creencia, Wells utiliza el dolor inherente a la vivisección de los animales. Para Moreau, la moralidad es una ideología impuesta al hombre y, por tanto, relativa. Este relativismo, que descarta el valor superior de la ética, es el que justifica que pueda realizar sus investigaciones a pesar del dolor que inflinge. En otras palabras, el fin del conocimiento justificaría el sufrimiento de los seres que se emplean en el proceso. Esta disyuntiva era muy propia de una época, finales del siglo XIX, donde en algunos ambientes, especialmente el británico, se cuestionaba la moralidad del empleo de los animales en investigación. Este debate persiste en el siglo XXI, donde algunos grupos están claramente en contra de cualquier empleo de animales en actividades científicas, a pesar de que se asegure una cuidadosa atención que ya hubieran deseado los pobres animales victorianos. Frankenstein y la isla del Dr. Moreau son unas obras capitales para comprender la percepción de los descubrimientos médicos que se sucedieron en el siglo XIX y que permitirían la mejora de la terapéutica médica de la centuria siguiente. La obra planteó, además, la necesidad de considerar la ética en la investigación, dando unos magníficos ejemplos de preocupaciones que más de 100 años después perduran en la mente de los científicos que se enfrentan a retos que se encontraban en el ámbito de la ciencia ficción hasta hace muy poco tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!